El futuro titular de Hacienda ratifica una postulación Ciudad de México, el Universal, el futuro secretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Carlos Urzúa, confirmó que el economista Jonathan Gis será la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para ser integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, Bancsico. Urzúa dijo que en diciembre López Obrador propondrá a Gis, como sustituto del subgobernador Manuel Ramos Francia, quien termina su periodo este año. Desde que salió la noticia en el Wall Street Journal como una posibilidad, analistas de renombre comentaron en sus redes sociales que sería una buena opción. El jefe de investigación económica para América Latina de Barclays, Marco Oviedo, consideró que sería una buena noticia la nominación de Gis. En lo anterior coincidió el economista en jefe de HSBC México, Alexis Milo, al escribir en Twitter, esto es una buena noticia. Jonathan Gis es economista egresado de la Universidad de ANAWAC, y obtuvo la maestría y doctorado en la Universidad de Pensilvania. Está especializado en economía monetaria e internacional. Ha sido economista en jefe en diversas instituciones financieras nacionales y extranjeras como en SERFIN y HSBC México. Actualmente es economista independiente y vicepresidente indicador IMEF del entorno empresarial mexicano, que logró construir como integrante del Gremio de los Ejecutivos de Finanzas, y que fuera reconocido por la comunidad de analistas y especialistas del sector privado nacional, internacional y el sector público. En el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, presidió el Comité Técnico de Estudios Económicos, y en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, fue investigador invitado en 2010. Es autor del libro Lo que indican los indicadores, y creador del Diplomado sobre Indicadores Macroeconómicos de México como parte del Foro Educativo en el Museo Interactivo de Economía, MIDE. Es articulista, comentarista en varios medios de comunicación y conferencista. ¡Gracias!